Dímelo, dímelo mi gente, estamos activos, yo en Estilo TV05 compartiendo con ustedes lo mejor de la balbería. El día de hoy les traigo como hacer un crop, así que lo primero que voy a hacer es que voy a dividir la parte superior de la posterior, ¿dónde? En el área del remolino o la cúspide, que es la parte más alta de la cabeza. Luego de eso voy a hacer la división lateral o recesión alta y la parte superior. Ahí voy a empezar a cortar mi primera mecha guía para que el cabello me quede conectado a la parte superior con los laterales. Estoy cortando en la recesión alta. Luego de eso voy a hacer una diagonal hacia atrás para también conectar lo que es la parte posterior de la anterior. Ahí podemos ver, si nos falta nada, sigo sacando otra mecha para hacia el lado, para poder conectar con la anterior. Ahí podemos ver, busco mi mecha guía y voy a empezar a cortar. Suscríbete al canal, dale like, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas todo el contenido que viene. Y recuerda que desde que este video llegue a 1000 likes y a 100 comentarios, subo el próximo. Ahora voy a empezar con la parte superior. Voy a cortar midiendo con la parte del flequillo. Luego de eso voy elevando, haciendo mi mecha guía. Ahí podemos ver cómo voy haciendo un corte poco a poco. Mi mecha central, ahí vemos. Conecto con la parte del remolino. Luego de eso voy a sacar otra y voy a cortar con la anterior en su base. Ahí podemos ver poco a poco. Miren, como ya tenemos lo que es la mecha central o la mecha guía y me voy guiando de esa, pues puedo cortar arriba, adelante, donde quiera. Solo tengo que llevar el control. Y así sucesivamente voy a sacar 5 o 6 mechas más hasta cortar completamente en la parte superior. Ahí podemos ver. Luego de eso voy a empezar aquí a potenciar lo que es la textura. Ahí vemos, con la tijera voy haciendo diagonales hacia la izquierda y luego diagonales hacia la derecha. Miren, como poco a poco para ir potenciando la textura. Miren como sin mucho producto, sin nada, ya se ve bastante textura. Pero esto apenas empieza. Así que continúen este video. Luego de eso voy a empezar con el difusor a secar bien desde la base. Luego de eso voy a proceder con lo que es mi peine o mi guía número 2 para cortar hasta la resección alta sin pasarme. ¿Para qué? Para que esa línea de peso me quede con bastante volumen, se vea bien la conexión y que el degradado quede bien, bien, bien conectado. Ahí podemos ver poco a poco. En el área del occipital o en el área posterior, debo saber que no puedo subirlo tanto. ¿Para qué? Para que el peso del remolino también me quede suficiente y poder tener dominio o control de ese remolino. Luego de eso hice mi línea guía y aquí estoy haciendo lo que es la marcación lateral o de la patilla. Cuando hago esto me queda bastante volumen, voy degradando con esa misma circunferencia y así no tengo que echarle tanta pintura. Luego de eso procedo con lo que es el peine número 1. Voy a quitar todo ese exceso de cabello para proceder a eliminar mi línea guía y que el degradado empiece a tomar forma. Ahí podemos ver como ya tenemos dos tonalidades, la gris y la negra. Ahora voy a buscar la gris clara para que se conecte con el blanco. Así que voy a empezar con lo que es el peine 0,5 o la máquina sin peine y voy a hacer un dedo de distancia. Puedes trabajar como quiera, con la guía o sin la guía. Lo importante es que marque un dedo de distancia con el 0,5. Luego de eso voy a empezar a borrar bien esa línea que estaba bien marcada para conectar con el 1,5 e ir creando tonalidades. Ahí podemos ver ya tenemos diferentes tonalidades, solo nos falta definirla bien. Ahí podemos ver como ya tenemos el negro, gris oscuro, gris claro y el blanco. Cuando empecemos a borrar cada línea que queda en cada espacio se van a ver todas las tonalidades perfectas y voy a tener un buen degradado. Ahí podemos ver como sigo continuando en el área del occipital. Voy degradando también, ahora voy a empezar a pulir con lo que es la intresacadora o esculpidora todo ese cabello que queda un poquito chuzo. Y si sigo quitando volumen con la máquina me va a quedar muy claro y no va a quedar el degradado que necesito oscuro. Es importante aprender a utilizar esta tijera de esculpir porque nos va a ayudar bastante. Miren, miren ahí como voy definiendo, detallando en los lugares donde es solo un poquito que falta pues puedo llegar con mi esculpidora. Ahí vemos como poco a poco se va perfeccionando las tonalidades y ahí tenemos negro, gris oscuro y el gris claro. Aquí lo único que no hace falta es terminar de eliminar la línea guía y ya tendríamos un buen degradado. Entonces empiezo con el 05, le voy a quitar un poquito de volumen, un poquito de fuerza a esa línea que cree para que cuando empiece a borrarla con la máquina sea eliminarla de una vez sin hacer ningún tipo de línea sobre línea. Ahí podemos ver como ya bastante bajó el volumen, ahora voy a proceder con mi máquina a eliminar totalmente la línea del 0. Ahí podemos ver como termino con el 0, rapidito se conecta. Miren, ya tenemos las cuatro tonalidades y poco a poco fui borrando y conectando mis tonalidades. Entonces suscríbete al canal, dale like, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas todo el contenido que viene. Y recuerda que de que este video llegue a 1000 likes y a 100 comentarios subo el próximo. Apóyame con un like, apóyame con un comentario que tú sabes que es muy importante para mí seguir creciendo. Aquí voy a terminar ya de conectar lo poquito que me faltaba con máquina sobre peine. Ahí podemos ver como ya tenemos un buen degradado sin ningún tipo de pintura, ya lo que falta es cualquier detalle pues eliminarlo. Empiezo con lo que es la marcación frontal. Ahí podemos ver como de una vez va cambiando. El otro lado voy a proceder eliminando la línea guía. Ahí vemos, pues como le seguía diciendo, es muy importante para mí seguir creciendo. De hecho, por eso sigo subiendo contenido. Ayúdame a que este canal lo puedan ver más personas. Aquí estoy pasando lo que es la desbelladora o la chaver. Ahí podemos ver como estiro bien la piel. Y miren que increíble el resultado como va cambiando. Tenemos buenas tonalidades, tenemos un corte bien conectado. Miren, en la parte del remolino se conecta con el occipital y también tenemos buenas tonalidades. Siempre y cuando sigamos lo que son las circunferencias de las líneas y las tonalidades, vamos a obtener un buen degradado como este. Bueno, ahora vamos a proceder a terminar de potenciar la textura utilizando una técnica muy especial que es la de pointy o pointy, como usted quiera decir, o en punta. Ahí vemos como ya tiene bastante movimiento, pero es importante siempre revisar y terminar de quitar todo ese peso. Ahora vamos a potenciar más con el polvo texturizador y es importante aplicarlo desde la raíz porque es lo que le va a dar fuerza al cabello para que se pueda levantar. Luego de eso, un poco de cera, de pasta, la disuelvo bien en mis manos y miren cómo se potenció bien esa textura. En la parte del flequillo, como lo marqué, lo quiero que no quede, que quede así bien consistente, por eso volví a remarcar. Espero que le haya gustado, mi gente. Comenta qué te pareció este trabajo, la quita para sellar y espero que le guste mucho. Comenta, déjame un comentario, comparte el video que tú sabes que eso a mí me motiva a seguir creando. Miren cómo quedó la parte posterior, durísimo y así quedó el costado. Espero que le haya gustado, mi gente. Yo en estilo de este lado.